Música Me empezó a preocupar el tema este de cual es la responsabilidad de un artista de algún modo me empecé a preguntar por un lado eso y por otro que es la pintura una vez más volviendo a este tema de los lenguajes no llegué a ninguna respuesta de que es la pintura pero me puse la premisa de de algún modo es lo opuesto a un logo porque yo te digo la Yoconda y es imposible que tu cabeza recree esa imagen pero te digo Mercedes Benz y tu cabeza dibuja inmediatamente eso sin que lo veas lo cierto es que me produce una atracción y un repudio o sea el consumismo brutal y a la vez me atrae formalmente al ojo que es lo que tanto trato de desarrollar para cuando termino mis pinturas para poner ese stop entonces fue una combinación de cosas y bueno en este caso fue entre irónico y no porque en vez de estar la R está la S y se transforma en Dios y es un Dios que qué es y también en relación a esta obra que ya mencionaba de Federico Peralta Ramos es una obra, una vez de radar me pidieron que elija mi obra preferida y elegí este cuadro de él que es un cuadro blanco que solo dice Dios es rarísimo y es como si hubiese sanado todas mis preguntas existenciales en una imagen esa es la respuesta, si existe es rarísimo y si no ya que esté en un cuadro define todo y y y y